Teniendo como antecedente la flotilla aérea del Ejército Constitucionalista, en 1915 Venustiano Carranza crea mediante acuerdo el Arma de Aviación Militar, reconocida como Fuerza Armada y denominada a nivel constitucional como Fuerza Aérea Mexicana, el 10 de febrero de 1944. Esta rama del aire de las Fuerzas Armadas de México depende de la Secretaría de la Defensa Nacional y tiene como objetivo, defender la integridad, la independencia y la soberanía de México. Actualmente, el Colegio del Aire, creado en 1959, forma personal capacitado, pilotos, meteorólogos y mecánicos especialistas de la aviación, lo cual constituye el Plan Educativo Rector en materia de Educación Militar Aérea. De esta forma, la Fuerza Aérea Mexicana cuenta con una flota aérea militar conformada por aeronaves de combate, tácticas, de carga, de transporte, de entrenamiento, de reconocimiento y de guerra electrónica, suficiente para cubrir las necesidades del país. Asimismo, proporciona auxilio a la población civil en casos de desastres naturales o contingencias varias y representa a México con ayuda humanitaria a otros países. Con información de Diego Infante, Notimex.